Los voluntarios ayudan a que todo funcione con fluidez y a bajo costo al recibir, surtir y hacer inventario de las donaciones, mantener la limpieza y el orden de la ropa y preparar las canastas de alimento. Tenemos muchas donaciones que vienen que necesitan ser sordidas y limpias. Tenemos que ponerlos en las ropa y asegurarnos de que todo se mantiene caliente y caliente. Así que nos centramos en los voluntarios para hacer casi todo ese trabajo. También tenemos voluntarios de la comunidad, de diferentes organizaciones que presentan clases. Clases para ayudar a fortalecer a las familias, clases para ayudar a la gente a manejar su salud. Voluntarios son esenciales a los centros de recursos familiares y los bancos de ropa y alimento. Para más información sobre el Departamento de Familias y Comunidad, visite nuestra página web tusd1.org, nuestra página de Facebook, o llamándonos al 520-232-7058. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!